Cuánto odio. Cuánto odio y cuánta bilis cada vez que suben aquí a hablar de educación. Sorprende muchísimo, muchísimo, que vengan aquí y traigan una moción que habla de reducir las diferencias territoriales y no hablen de cosas tan, tan sumamente importantes como, por ejemplo, la inversión en educación pública. O como, por ejemplo, compartir entre comunidades autónomas buenas prácticas, como es el caso, por ejemplo, del decreto de plurilingüismo, que Europa dice que es una buena práctica y que ustedes aborrecen, porque no hay nada más mediocre en este mundo que que venga una persona monolingüe a decirnos al resto que también tenemos que ser monolingües. Nosotros queremos ser bilingües. ¿Qué sentido tiene? Se lo voy a preguntar. ¿Qué sentido tiene conocer los ríos de Galicia si no conocemos una valenciana los ríos valencianos? Pues nos parece perfecto conocer eso. Nos parece perfectísimo. Queremos conocer los gallegos y también queremos conocer los valencianos. Y eso, justamente, es construir puentes. Respetar y dignificar al profesorado por sus funciones y no querer controlarlos como si fueran niños de preescolar también es construir puentes. Y hablar castellano y valenciano, como es nuestro caso, también es construir puentes, por mucho que les duela. Las propuestas de Ciudadanos buscan eliminar lenguas propias, impulsar desconocimiento del entorno, perseguir al profesorado. En definitiva, destruir. Y eso, justamente, es la peor educación que se puede dar, la de la destrucción. Y frente a ese discurso del odio que siempre trae aquí Ciudadanos, nuestro lema con el que queremos que la gente estudie valenciano construiré mil pons, mil vegaes. Mira qué diferencia. Mira qué diferencia, señora Martí. El Estado español y el país valenciano son tierras diversas, por mucho que les duela. Y eso, ustedes, lo ignoran intencionadamente y no lo vamos a tolerar. Mientras ustedes atacan, nosotros construiremos puentes entre lenguas. Mientras ustedes siguen atacando, nosotros construiremos puentes entre familias y profesorado. Mientras ustedes atacan, nosotros construiremos puentes hacia una educación tolerante e inclusiva, por mucho que les duela. Porque respetamos a nuestro profesorado, amamos nuestra lengua y educamos en tolerancia. Así que, frente a su odio, frente a su menosprecio y frente a su ataque constante, nosotros seguiremos construyendo mil puentes, mil veces. Muchas gracias.